Amigo, ahora sí te lo puedo decir oficialmente, bienvenido al 2021, feliz año nuevo, feliz año 2021, hoy primer vídeo de la temporada Season Iron Team TV 2021 MotoGP, me he venido de arriba, y solamente quiero desearte lo mejor y recordarte una pequeña cosa siendo amargo, y es que el 2021 no va a cambiar nada con respecto al 2020, si nosotros no lo hacemos posible, si nosotros no cambiamos nuestra actitud, así que vamos con toda nuestra positividad, y espero traerte muchos vídeos como el que se viene hoy, espero que se venga un año súper consolidado, de este canal y de esta tendencia de MotoGP, además de por supuesto el nuevo canal IronFranc89, que te dejo por aquí arriba con la nueva moto que ya sabes que hemos estrenado hace muy poquito, para que traigamos un proyecto que dure un montón de tiempo, con un montón de risa y entretenimiento, de verdad, os deseo a todos lo mejor en 2021, pero solo queriendo recordar que si vosotros no le ponéis esa actitud positiva que le hace falta, el mero hecho de haber cambiado de año no va a cambiar nada, de hecho probablemente siento decir que creo que dentro de lo que cabe, seguirá siendo un año difícil, ya que no porque haya cambiado de año, solo es un día más en tema COVID y en todos estos temas, así que lamentablemente si nosotros no somos fuertes no va a servir de nada, pero ojo porque nosotros estamos tomazas, tomazaos, así que vamos con todo my friends, y seguro que entre todos juntos vamos a conseguir cambiar este 2021, yo haré lo posible para traerte vídeos, sí, día también, día también y día también, siempre que pueda, no lo dudes, incluso si puedo te traeré más vídeos, intentaré abrir todos los proyectos que tengo en mente, para que además, pues dentro de lo que yo pueda buenamente hacer, pues te traiga información, disfrutar de tu pasión como es el motociclismo y por qué no, un poquito de sonrisas, tanto en los días fáciles como en los días difíciles, así que por qué no hoy empezar con esa actitud, así que ya sabes que si quieres tener buena actitud, un buen likens en este vídeo, te va a traer a ti mucha positividad, porque ya sabes que dicen que tratar bien a los demás, nos hace bien a nosotros, así que bro, ya está, fuera bromas, no pasa nada, si no lo quieres dejar, te quiero igualmente, vamos a hablar de, pues las cosas que no se han hecho esperar, y sabíamos desde hace mucho tiempo, pero esto ya es una señal, es decir, Valentino Rossi, cuando no llevábamos ni casi casi unos minutos de 2021, había subido ya un vídeo prácticamente de su nuevo equipo, el equipo Petronas, con su nueva ropa, por cierto, hay que decirlo, un vídeo un poco malo, parece que lo han grabado con una Game Boy, tanto el audio como un montón de cosas más, y todo hay que decirlo, si están preparando todo este marketing y tal, si no lo saben aprovechar un poquito mejor y ponen un vídeo tan malo, pues no le están sacando mucho jugo, pero bueno, esto ya es cosas de marketer de la vida. Lo que quiero decir con esto es que Valentino Rossi no ha tardado ni unos minutos más que él, sino él lo grabó, por supuesto, por compromisos, etc., pero el propio equipo Petronas fue quien lo subió a sus propias redes sociales, en el cual pues Valentino Rossi hacía un mensaje típico, que quiero que veáis vosotros mismos, y así también pues veáis también la calidad en la que está subido, en las cuales pues no dice nada especial, simplemente lo típico, pero yo destaco dos cosas muy importantes. Una, qué ilusión tienes que tener para estar a punto de cumplir 42 años y todavía aguantar todo este tipo de cosas, cosas que os recuerdo que gente como Casey Stoner, Dani Pedrosa, odiaban a muerte y con veintipocos años ya estaban cansados de estar en MotoGP por culpa de este tipo de cosas, es decir, compromisos de sponsors, compromisos de patrocinadores, etc., que hacen que no te guste, porque como dicen ellos, a mí lo que me gusta es ir en moto, ya, amigo, pero es que para ir en moto hace falta billets, y los billets los ponen los sponsors, por eso hay que hacer este tipo de cosas. Y que un tío como Rossi nunca se haya cansado de esto, nunca haya puesto una mala cara en estas situaciones, y estoy convencido de que tampoco le voy a hacer tanta gracia, ponerse ahora a grabar en este tal, no sé qué, en este fondo además, con todos los patrocinadores de fondo, que además parece de los años noventa el vídeo, pero bueno, lo importante, me quedo, como digo, con la ilusión que pone el tío, es espectacular, y desde luego espero que sirva para que traiga buenos resultados. Os dejo el vídeo. Happy New Year, everyone. I'm very happy to join Petronas Yamaha Sepang Racing Team for 2021. I've seen what the team has done over the last two years, so I'm very excited to see what we can do together. I can't wait to be working with the team and get out on track. Ciao. Por otro lado, Valentino Rossi, justo antes de que se acabara el 2020, el fatídico 2020, el mismo día 31 por la tarde, subió un vídeo simplemente con todos sus momentos épicos del 2020, y bueno, pues lo que suele hacer que a todo el mundo. Pero este vídeo me ha servido para ver una cosa. Antes os lo voy a dejar para ver si coincidimos los dos en la misma cosa. Os lo dejo por aquí ahora. Y es que mientras estábamos viendo este vídeo, como digo, me llamó la atención, pues que entre todas las cosas, por supuesto, positivas, varias de ellas pues serán celebraciones de MotoGP de este mismo año. Y es lo que quiero decir para que veáis qué efímero es todo. Si lo recuerdas, el día 31 te subí un vídeo en el cual contaba como Nagashima, piloto de Moto2, que había sido incluso líder del Mundial esta misma temporada, se ha quedado sin moto. Para que veáis la memoria tan efímera de todos los aficionados al motociclismo en general, del ser humano en todo. Pero sobre todo de los aficionados al motociclismo que están queriendo retirar a Valentino Rossi cuando ha luchado por podiums, cuando ha luchado incluso por estar muy delante en algunas carreras esta misma temporada, no otra. Y ya parece que le quieren retirar. Para que veáis, bueno, qué injusto, ¿no? Quizás es todo esto. Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, tenemos la réplica precisamente de su sucesor. Es decir, el piloto con el que cambia de moto, se cambian los cromos, que es Fabio Cuartararo, el cual ha hecho exactamente lo mismo. No han esperado ni un solo momento y el 1 de enero ya tenían vídeo publicado en la cuenta oficial de Monster Yamaha Energy MotoGP, es decir, el equipo oficial de Yamaha, en los cuales pasaba lo mismo. Y también, pues la verdad es que podía estar grabado con un poquito más de calidad y de ilusión. Pero bueno, se le ven decir las típicos comentarios. Sin embargo, el más importante es que él mismo no se esconde y dice esta temporada hay que ir a ganar el Mundial. Para eso estoy aquí. Ahora, amigo, tenemos que verlo. Así que ten cuidado que te has metido en un lío. Pero por si queréis verlo, os lo dejo por aquí el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Es la primera vez que estoy hablando con ustedes como un Yamaha Factory Royale! ¡Es ha sido un tiempo que esperaba que este momento suceda y estoy muy emocionado para comenzar la nueva temporada con el Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Mi resolución para 2021 será que se va a ganar el campeonato, intentar llevar Yamaha a la cima, y sí, voy a probar mi mejor para estar ahí. ¡Adiós! Y nada, bros, espero que hayáis disfrutado de este primer vídeo del 2021 y qué mejor manera que hacerlo con las primeras palabras de los cambios de equipos y de sus buenos deseos para 2021, que cuando acabe la temporada los recordaremos para ver quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Ya sabes que pronto te seguiré trayendo muchos más vídeos como estos y las nuevas series empiezan ahora de aquí hasta la pretemporada con todo lo que dejamos a medias el año pasado como las carreras épicas de la historia, batallas épicas y un montón de cosas del estilo. Así que si no te lo quieres perder es importante que te suscribas al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campeta para que te lleguen todas las notificaciones y te dejo por aquí el vídeo de la nueva máquina que está en el nuevo canal y que deberías ir ahí a suscribirte si quieres disfrutarlo y ver toda la serie que es un pepino. Y tú y yo ya sabes que nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.